Una inusual amistad se despertó en el municipio de La Reina, en Chalatenango. Se trata de este lagarto que vive en un estanque junto a varias tortugas. Al principio, Pedro, su dueño, creía que el feroz reptil se las comería, pero en vez de atacarlas, hasta se ha convertido en su protector. Los lagartos viven en pantanos y son depredadores por instinto, pero peligro, como lo han bautizado, al parecer disfruta de sumergirse junto a otros animales que bien podrían ser su presa. Con los humanos es violento, pero con ellas no. Desde pequeños se van acostumbrando a vivir con las tortugas. Mire, no les hacen nada a las tortugas. No, no, conviven bien y comen de lo mismo. A peligro lo encontraron cerca de una quebrada del municipio. Pedro lo llevó a una de sus fincas y lo crió. No le incomoda estar rodeado de más de 20 tortugas. Vea cómo las de caparazón se le acercan y hasta se suben en él, sin que peligro se porte agresivo. Pedro les arroja pescado y cuando se trata de comer, aquí se aplica la ley del más fuerte y grande. Peligro deja que los demás atrapen la tilapia. Se acerca lentamente a ellas, hasta que de una mordida les arrebata la comida, por supuesto, sin hacerle daño a las tortugas. Huye de sus amigas para disfrutar lentamente del pescado. Pero ese animal necesita otro tipo de compañía, además de las tortugas. En este caso peculiar, con Pedro le busca novia. ¡A peligro! El animal ya está listo para aparearse, pero le falta lo más importante, la hembra. Si alguien en El Salvador tuviera alguno, pues yo se lo recibo. ¿Quiere sacar crianza? Quiero por lo menos tener la pareja para que hagan más. Si logra conseguir una lagarta, le construirá un nuevo estanque para que Peligro esté con su hembra y las crías. Por el momento Peligro está tranquilo, no tiene ninguna prisa, pues disfruta del agua junto a sus amigas. Liliana Díaz, Código 21.